¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con un haul de Trolls y fui al Tianguis y con la señora que normalmente llegó, hoy tenía un montón de Trolls. Me dijo, mira lo que te tengo y así como que, oh my gosh, me los llevo todos. Ya la señora ya conoce mis gustos. Y vean todos estos Trolls, se los voy a estar mostrando. Estos Trolls son todos antiguos, así que son de los Trolls de mis favoritos. Y pues, empecemos. Y vean, este es el primero y bueno, estos son, bueno, este es Damm 1986, que la mayoría de estos son iguales, de Northern Damm 1986. Y bueno, este así trae nada más como un calzoncito blanco. Y creo que este trae algo aquí, pero la verdad no estoy segura que, que, como estaba vestido originalmente, pero bueno, lo encontré así y me lo traje. Y este trae su pelito que es como moradito, rosadito, no sé, como fuchsia podría ser. Este es el primero. Bueno, el segundo es este y vean, aquí dice Northern Trolls. Y este igual, como les digo, la mayoría, creo que ya no os voy a estar mostrando porque todos son de 1986, Damm. Y bueno, este es así. Y creo que este trae algo porque vean, trae una marca aquí como que si trajera algo, pero bueno, es este, este es súper lindo. Y bueno, este trae un calzoncito en rojo. Muy cute. Y vean, las expresiones de la cara son diferentes. Me encanta este. Este trae su boquita cerrada. Este la trae abierta. Y el siguiente es este. Y bueno, este viene siendo un troll pescador. Me encanta este. A él sí sé que le falta su gorrita porque a este troll sí lo he visto antes y sí, debe de traer una gorrita, pero bueno, no importa. Trae su trajecito completo de pescador, así que está lindo. Y está súper bonito y me encanta su pelo porque es color naranja. So yes, I love this one. Y me encanta su carita como de bebé, vean. Este trae, ese y ese como que tiene la boquita cerrada, pero si se fijan, él tiene como más carita de bebé. Y el siguiente es este. Vean, es un troll dormilón. Y vean la carita de este. Está haciendo caritas, como que tiene sueño, como que quiere llorar, no sé, vean eso. Ustedes díganme, ¿tiene ganas de llorar? Pues tiene sueño. Pero es este y viene con una pijama y trae su gorrito para dormir. Está súper lindo. Se cierra de acá. Eso sí, eso sí. Está muy bonito y tiene también su pelito color naranja. Lo amo. Y el siguiente es este. Vean este. Oh my gosh, I love it. Este viene siendo un troll ángel, una angelita. Y vean, trae aquí sus alitas de ángel en color dorado. Y bueno, trae también su halo, que pareciera que este se lo puso alguien, pero en realidad este troll así salió con esto. Este es originalmente así, se lo pusieron nada más. Está bien bonita. Y están bastante cuidados. Estoy súper contenta porque están bien cuidados. Y vean, todos son, como les decía, 1986. Y el siguiente es este. Vean, es un troll marino. Sí, marinero, marinero. Sí, este es así. Y bueno, trae su gorrita. De marinero. Y trae su ropita, vean eso. Trae su ropita de marinero. Está bien bonito. Y me encanta su cara. De él me gusta mucho su cara también. Su cara es muy parecida a la de este. Creo que tiene como que el mismo molde de cara. Very cute. Y el siguiente es este. Y vean, es un diablito. Y este me recuerda mucho a uno que me regaló mi cuñada Dino. Pero el que ella me regaló, me encanta porque tiene el cabello como, no sé, como de dos tonos. Está como diferente. Está muy bonito. Y bueno, este es otro más. Y este viene siendo como un diablito también. Pero es diferente al otro que yo tengo, como les digo. El otro, creo que, ay, ya me acordé. El otro trae un trajecito completo. Y este trae, pues, carzoncito y saquito. O bueno, la capa, que así. No sé cómo se le diga eso. Pero sí, y vean, tiene sus cuernitos. Y el siguiente es este, vean. Este viene siendo como un hippie. So cute. Es un hippie. Trae su saquito, trae su pantalón como si fuera de mezclilla. Y vean, trae su bandana. Este es un hippie. Ahí la ve. Ah, trae muchos hilos. Tengo que arreglarle esos hilos. Pero sí, está súper lindo. Me gusta la cara de él y me encanta como trae el pelo así para un lado y así. Está muy padre. Vamos a estirar su pelo. Me gusta cuando los trolls tienen el pelo parado. Porque así, por fin la tengo. Vean. Es una troll sirena. Oh my gosh, I love her. Está bien bonita. Ella lo único que le falta traer, originalmente viene con una coronita. Y bueno, no viene con su coronita. Pero no importa. Su cola está en perfectas condiciones. Y vean, esto de aquí se le puede bajar. Para que se le baje la cola. O la haces así para que ella detenga su cola y esté hacia arriba. Por eso trae ese elástico ahí. Y se supone que estas son las conchitas ahí para cubrir. Así. Está súper bonita. Vean eso. Oh my gosh, I love her. Y tiene su pelito blanco. Y ahora vamos con un par que me encantó. Voy a poner estos más para acá para mostrarles estos otros. Vean. El primero es este que viene siendo un novio. Está vestido de novio. Y tiene su pelo rojo. Y vean su cara. Así como que, oh oh, ¿en qué me estoy metiendo? Vean eso. Y me encanta que es brilloso su traje. Trae su moñito y así. Está muy elegante. Listo para casarse. Y... ¡Aplausos para la novia! ¡Me encanta ella! Vean, trae su vestido así como con mucho encaje. Trae este su pelito rosa. Trae su velo. Oh my gosh, I love them. Están bien bonitos ellos. Vamos a poner música para los novios. Joven Troll. ¿Acepta por esposa a la jovencita Troll? Más de verdad que digas que sí. Uy, pues mejor sí aceptó. Señorita Troll. ¿Acepta por esposo al señor Troll? ¡Sí! Los declaro Troll y Troll. ¡Bravo! Se acaban de casar. Me encantan esos. Sí, yo sé que soy una ridícula. No pasa nada. Me encantan. Estoy súper feliz de tenerlos. Y pues a él no lo tenía. Entonces, ahora ya los tengo. Ya los acabamos de casar. Estoy súper feliz. Y bueno, vamos a continuar. Después de esa linda boda, vamos a continuar. Ok. So, el siguiente es este. Y viene siendo un Troll. Y este es un Troll Ruth. Esos que siguen creo que son la mayoría Ruth. Y bueno, viene siendo este que trae una copita de succión. Una suction cup. Y esta la puedes colgar, vamos a decir, en una ventana. La pones así. Y pues ya se queda ahí colgado tu Troll. Entonces, está perfecto para ponerlo en el carro o en una ventana o así. Entonces, es ese. El siguiente es este. Y este también es un Ruth Troll. Y este es así. Y dice, World's Best Grandpa. El mejor abuelo del mundo. Y vean, viene con una corbatita. Está bien bonito. So cute. El siguiente es esta. Y esta viene siendo una... Una porrista. A cheerleader. Y esta lo padre es de que tiene los bracitos que puede detenerse en algo. Vean. Estas en aquel tiempo las usabas mucho como en las mochilas. O las colgábamos en la habitación, en nuestras habitaciones. En la recámara. Este, las poníamos así como en algo. A veces en los lápices. Y puedes estar escribiendo. Y estaba el Troll ahí. Porque tienen estas manitas que cierran. Entonces, sí, esa está bien bonita. Entonces, encontré esa. Y encontré una más. Vean. Y esta tiene su pelo naranja. So super cute. Me encanta esta. Entonces, sí, son dos. Y creo que son de equipos contrarios. Mi equipo es mejor. No, mi equipo es mejor. Mi equipo es mejor. No, mi equipo es mejor. ¿Quién tiene el mejor equipo? ¿El amarillo? ¿O el naranja? ¿A qué equipo le van? ¿A este o a este? ¿A este o a este? Pero me encantan cuando son así chiquitos. Porque me gusta cargar en mi bolsa. Siempre un troll. Entonces, siempre cargo un troll. Y pues le tomo fotos donde ando y así. Por eso es que me gustan así pequeñitos. Pero... Y aparte, ¿me dan esos ojos? Está tan tierno. Y bueno, mis hermosos. Estos son todos los trolls del día de hoy. Están súper bonitos. Déjenos saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau.